La entrevista Que es completamente amigable Para entrar, para interactuar Para escoger los modelos más preciosos Además, en excelentes condiciones Los automóviles Y siempre allí en el panel de reservas Ya entrarán en contacto con eso De que siempre, siempre, siempre Tienen la mejor tarifa del mercado Las mejores promociones del mercado Los mejores accesorios Así que disfrútenlos Recuerden que además de nuestro acceso Vía online, pueden visitarnos En nuestras instalaciones, en el aeropuerto de Miami En el aeropuerto de Fort Lauderdale Y en las oficinas del Doral El número telefónico 786-804-1961 Y sigan nuestra cuenta de Instagram Arroba Miami Life Cars Porque ahí está toda la información Todos los días, todos los cambios Todas las novedades Si quieres disfrutar de Florida Con un carro rentado Miami Life Cars Si señores Comenzamos aquí nuestra conversación Con nuestra invitada de honor Digo yo para el cierre de semana Mi querida amiga La doctora Paulina Gamos Abogada, ex ministra de Cultura Ex parlamentaria Y bueno, ya ella me oyó Todo lo que dije hace ratico De cuando esa prestancia Esa elegancia Esa preparación Esos debates Eso era para sentarse A coger palco de verdad Verdad Que bueno era la política En aquellos años Doctora Paulina Gamos Bienvenida a la entrevista ¿Cómo me le va? Pero bien Todo lo bien que se puede estar Tú estás allá Yo estoy aquí Pero bueno Todo lo bien que se puede estar En este país Donde de verdad Nadie se fastidia Aquí todos los días Pasa algo Como para que nadie Se aburra Bueno Así es Comienza Pregunta Bueno Y aquí tú sabes Que era lo que Miguel Ángel Me va a preguntar Y yo sabré responder Bueno Con tu permiso Te llamaré Paulina Te llamas Paulina Aquí también soy doctora Yo soy abogada Nunca hice doctorado Ah bueno Algunos me dicen Algunos todavía hay alguien Que me dice diputada No soy diputada Soy parlamentaria jubilada Soy mis abuelas Tengo siete mil nietos Repartidos por el mundo Cinco en Bogotá Dos en Miami Bueno Por cariño Paulina Mira Paulina Paulina ¿En qué estamos? Yo dije que el título Del programa En esta oportunidad Era Están tramando algo horrible Yo tengo la impresión De que el caso De la inhabilitación De María Carolina Machado Ha tenido tal rimbombancia Internacional Que se le salió De las manos Cualquier trama De torcer Con algún tipo De artimaña El camino Hacia unas elecciones Libres Y ya desde ya Quedaron al descubierto Los mensajes Hacia las fuerzas armadas Son más que Insinuaciones O puras insinuaciones A estar preparados Ante una agresión Ya antes lo hicieron Poner las armas Contra el pueblo Y ya hay gente Del otro bando Del bando opositor Que quiere el cambio Que dice Aquí vamos a dar La lucha Hasta el final Estamos presenciando Solamente gritos Vítores de campaña O como la ves Paulina Bueno Mira primero que nada Si vamos a las Condecoraciones Y ascensos militares Yo creo que Maduro Se dedicó a ascender Y a condecorar Y a Bueno pues A elevar El grado Y la consideración A una cantidad De torturadores Incluso unos No lo voy a nombrar aquí Pero uno de los Torturadores más Evidentes Uno que si recordamos Salía una vez Con una camisita Una especie de Paranela En el aeropuerto Creando Creándole problemas A las personas Que llegaban Que era Bueno No recuerdo En este momento De que ¿Cuál era el opositor Que llegaba? Si que dio la cara Que no le importó Que la gente Lo reconociera Como uno de los Torturadores Más evidentes Bueno Acaba de ser ascendido Creo que al general De Delició Es decir Mira Es una La relación De El hecho De que Padrino Siga siendo el ministro Durante tantos años La relación La relación De Maduro O sea Del gobierno Con los militares De miedo De miedo Y en realidad Este Este es una dictadura Militar Más que una dictadura De Maduro Es una dictadura Militar Dentro del PSU Yo creo que hay Problemas muy graves Lo estuviste mencionando En la introducción En la parte primera En el inicio Del programa Estuviste hablando Del caso De Taregui Ansado Y bueno Y todos los millones Están Mira El caso De Taregui Ansado Fue una revolución Interna Dentro del PSU Es decir Fue una purga Como la que hacía Stalin De repente Era la purga Contra los médicos La purga Contra No importaba Había No había Es decir La purga Contra los capitalistas Contra los imperialistas Contra los traidores Es decir Y esto fue una purga De estilo Estalinista La que hubo Contra Taregui Ansado Era un hombre Muy Importante Si muy poderoso Taregui Ansado Taregui Ansado Taregui Ansado Taregui Ansado Perdón Taregui Ansado Es que los Taregui Se me confunden mucho Taregui Ansado Y bueno Mira Era el nexo Con Rukia El nexo Con muchos Países árabes Con Mirá Inclusive Con muchos países Mirá No es país árabe Países musulmanes Vamos a llamarlo así Y bueno Mira De repente Cae en desgracia Nadie sabe Dónde está Nadie sabe Que ha pasado Con él Es un misterio Está más perdido El de los Wagner Y bueno Y todo ese show Que montaron Con uno De bragas naranjas Que supuestamente Estaban esposados Nadie sabe Dónde están Cómo se llaman Quienes son La pulga Continúa Y continúa Con toda esta cuestión De los restaurantes Los edificios En las Mercedes Bueno Mira Esto ha causado Además Tiene un impacto En la economía Aquí se decía Que había Venezuela Estaba cambiando Venezuela había cambiado Estaba mejor Nada de eso ha pasado Es un retrocedido Muchísimo En la parte económica En la parte De la Sí De la estabilidad Económica del país De la estabilidad social La situación está peor Ahora que nunca Para la gente Que está en mala Condiciones económicas Además Más personas Quieren irse del país Bueno mira No Que esté tramando algo Yo no me trago Si ya la inhabilitación De María Corina Que era algo Que se esperaba Ella misma lo esperaba Bueno Es parte de esa De cebra Aquí puede pasar Cualquier cosa Esta Lo que pasó Es decir Yo creo que Más que todo La inhabilitación No es un signo De fortaleza Sino un signo De debilidad Del reino Es decir ¿Por qué A María Corina? Porque la ven fuerte Porque la ven Como posible ganadora De la primaria Porque la ven además Como bueno Si es la ganadora De la primaria Como eventual Candidata presidencial Y porque María Corina Ha logrado Captar El descontento La rabia De la gente Porque su mensaje Es un mensaje Aunque ella En las últimas Dos semanas Ha moderado Un poco El discurso Pero es un mensaje De decir Que Que concentra La rabia Que la atrae Porque es un mensaje Yo voy a sacar A esta gente Esto van a salir Contra Maduro Esto no puede Seguir así Si esto va a ponerle A la dictadura Es un mensaje De ese tipo Y es lo que La gente Quiere oír La gente Se ha radicalizado También Ahora Ella Después de ser Bastante intransigente A lo largo De estos últimos años Pienso que Le han aconsejado O no sé Estos últimos días Ha tenido Otro Un cambio total Por ejemplo Hoy En El País Creo que fue Una entrevista De hoy Muy importante En El País Que le hacen Ella incluso Llega a decir Cuando le preguntan Si ella va a negociar Con Maduro Ella dice Que ella Hablaría con López Obrador Hablaría con Alberto Fernández De Argentina Hablaría Creo Que el otro Es Lula Para que ellos Bueno Hablen con Maduro Y como que Llamen a Maduro A que se comporte De otra manera Y me extraña Que tú sabes Que en esta reacción De algunos presidentes Latinoamericanos Contra Contra la dictadura De Maduro Uno de los que ha sido Más La piedra En el zapato De Maduro De Chile Que es mi tierra No se haya sumado A esta A lo que ha hecho El presidente de Paraguay El presidente de Uruguay Si que han protestado Contra Incluso Petro Petro Contra la inhabilitación De varias Y bueno En general Contra La dictadura De Nicolás Maduro Paulina Entonces De un lado Alguien diciendo No vas a ser candidata De otro lado Alguien diciendo Independientemente De que prometa Que no va a ser Una racia Que no va a descabezar Que no le va a freír Las cabezas en aceite Recuerda De los tiempos de Chávez ¿No? Pero dice Pero voy a luchar Hasta el final ¿Crees que lo que se viene Es una ola represiva O una ola De presión internacional Que va a permitir Que haya un cambio pacífico? Mira Yo no sé Yo creo que La ola puede ser De la gente Puede ser Aquí hace mucho tiempo Que no sale la gente A la calle A protestar Si no en forma Acusa de parcial Y muy Es decir Protestan Porque por razones Laborales O protestan Porque no hay agua Porque tienen una semana Sin servicio eléctrico Ese tipo de protestas Como muy muy aisladas Muy parciales Si la gente protesta Por supuesto Nadie le hace caso Los maestros Que es una tragedia En Venezuela Hay una tragedia Con la educación Por ejemplo La nieta de la señora Que trabaja en mi casa Está en quinto grado Pero tiene clase Un día a la semana Dos horas Y el resto Su mamá Es la que tiene que hacer Dos horas De un día Una sola vez a la semana Para que los maestros De acuerdo con lo que Le dijo Maduro Hagan su propio Se busquen Se busquen La vida En otra parte Y de otra manera No como maíz Bueno entonces mira En este país Yo creo que puede pasar Aquí cualquier cosa Puede ser que la gente Salga No sé si saldrá O no saldrá Pero ahí puede haber Una presión popular No estoy hablando De golpe de Estado Por si acaso Jamás he creído en eso No creo en golpe de Estado Aunque los militares Sin ninguna Son la base La base fundamental De soporte De este gobierno Pero de ninguna manera Los golpes militares Bueno sabemos ya Lo que nos trajo Chávez Con su golpe militar Y bueno mira Presión internacional Puede ser Pero la ha habido Si ha habido rechazo De la Unión Europea Rechazo de la OEA Estados Unidos Por supuesto Se ha pronunciado Ha habido La este ¿Cómo se llama? Varios Ha habido Ah bueno Los presidentes Los expresidentes Que están en IDEA Toda esa gente Ha protestado Por la inhabilitación De María Corina Como una injusticia O algo inconstitucional Los abogados más eminentes Han hablado De la inconstitucionalidad Eso no le importa Ese no es un tema jurídico Es un tema político Claro Claro Que sea inconstitucional O sea Ilegal Lo que sea Ellos no le importan Eso es eso Y mucha gente dice No que a Maduro No le importa Ir hacia el modelo De Nicaragua El modelo de Nicaragua Es lo que hace Daniel Ortega Hacia lo que le da la gana Se ha venido Con todo el mundo Con la iglesia Con los periodistas Con todo el mundo Si no hay Equipota La gente de Nicaragua Cuando le da la gana Mira yo no sé Si Maduro Tiene que llegar Al nivel de Nicaragua Porque en realidad Venezuela no es Nicaragua Si Venezuela tiene Una posición En el mundo Distinta a Nicaragua Pero Si puede Fortalecer El estilo cubano Nosotros hemos ido Poco a poco Pareciéndonos a Cuba Y puede ser Que definitivamente Sea como Cuba O sea Son unas elecciones falsas Cada cierto tiempo Nadie cree en eso Yo sé que Hay un viejo chiste De la época de Stalin Que Stalin Como con unas elecciones Y había una larga fila De votantes De rusos Que estaban votando Y a todos Le entregaban Un sobre cerrado Entonces uno De los que estaban En la cola De los electores Empieza a abrir el sobre Y lo tocan Por el filo Y le dicen Camarada Recuerde que el voto Es secreto Puede ser que lleguen A eso A ese tipo De elección De tipo Stalin O tipo Cuba Que es falsa Y a aumentar La represión Bueno Vamos Tengo que hacer una pausa Paulina Al regreso Porque Me has hablado mucho De los escenarios Posibles Pero yo quisiera Ir un poquito más allá ¿Qué tienes por pálpito En estos momentos Sobre lo que pudiera ocurrir? ¿Cuáles serían Los elementos Digamos desencadenantes A tu juicio De que la presión internacional O lo que has mencionado Como la ola de la gente Pudiera ser Digamos conducido De manera distinta A lo que ha ocurrido Durante las últimas Dos décadas Como para que desencadene Todo realmente En un cambio Que todos queremos Paulina Gamus Está con nosotros En la entrevista Vamos a una pausa Ya venimos con más La entrevista De manera distinta De manera distinta De manera distinta